Hola, 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 muy buenas señoras, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien vamos a conocer los tops de la revista más prestigiosa de Reino Unido, llamada Edge. Y señores, lo siento mucho, pero tengo que anunciar una civil war entre los piperos y los hipsters. Los piperos están mandando en ventas, pero los hipsters mandan en lo que es darle aplausos, lanzar laureles y darle prestigio a los videojuegos. Vamos ya con los GOTY, ¿estáis preparados? ¿estáis preparados? Vamos allá, vamos. Adelante, 1, 2, 3, ahí lo tenéis. Nintendo, GOTY, bueno, el puesto número 3, Octopath Traveler. Estaría en el 2, pero no está mal, esta lista. Splatoon 2, Octo Expansion. Bueno, cuestión de gustos, no está el Xenoblade Torna, bueno, y bueno, lo que no hay ninguna duda, Super Smash Bros Ultimate. Bueno, de acuerdo, vamos a pasar al siguiente. Aquí vemos algo extraño, el Forza Horizon 4 está ahí bien puesto, Sea of Thieves está bien puesto. ¿Conocéis algún videojuego que se haya lanzado este año que se llame Game Pass? Yo no lo conozco. Sí, sí, vosotros estáis diciendo, o sea, Ser, yo, pregúntame a mí, Pepito, ¿cuál es la solución? Es que han puesto como juego al servicio, porque es un servicio muy bueno, el Game Pass. Sí, pero lo has dicho tú, es que no es un puto videojuego. No pasa nada, vale, no pasa nada, vamos. Proseguimos, vamos a ver los mejores de la PlayStation 4. Bueno, aquí está totalmente cantado, aquí ya lo estamos viendo. Es que era de... Vamos a ver... Vamos a ver que, os lo he dicho, Civil War se están imponiendo los hipster a los piperos en esto de dar prestigio en el puesto número 3 God of War. Es que ya simplemente, darle un puesto número 3, este cual esté por encima de videojuegos en la PlayStation 4, de exclusivo, algo va a haber por encima de God of War, Detroit Beckham Human, un Spider-Man, bueno, es cuestión ya, podríamos debatirlo, vale, pero poner de número 2 al Astro Bot y poner de número 1 al Tetris Effect, me parece a mí que a esta gente se le ha ido. Pero totalmente la olla, pero totalmente la olla. O sea, estos son los gotis de PlayStation. O sea, luego veremos el top 10 de los gotis totales del año, pero esto es impresionante. Luego tenemos las... Luego tenemos las... Señores, 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 que creo que estoy teniendo alucinaciones. VR Goti pone Persistence, Tetris Effect en el 2 y Astro Bot en el 1. Bueno, señores, que en los mejores juegos de... En los mejores juegos de PlayStation han cambiado el orden porque el Tetris Effect estaba por encima del Astro Bot. O sea, me estoy quedando flipando. O sea, es la revista más prestigiosa de videojuegos, no ya de Reino Unido, de Europa. De Europa. Y ya le han cambiado el orden en una incoherencia monstruosa en los premios de PlayStation y en los de VR. No importa, vamos, proseguimos. Premios... ¡No! ¡No! ¡Obradín! ¡Ya está aquí el Obradín! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Los peces gotis, ya está aquí el Obradín. Return of the Obradín, si es que ya es el título. En el puesto número 3, Subnautica. En el puesto número 2, Pillars of Eternity 2. Y en el puesto número 1, Return of the Obradín. ¡Claro que sí! El GOTIDPC de este año es el Return of the Obradín. ¡Si todos lo sabíamos! ¡Viva el Return of the Obradín! ¡Viva! Bueno, proseguimos. Siguiente premio, vamos a ver. Bueno, los mejores diseños gráficos. Pues tenemos... O sea, en el número 1, Red Dead Redemption 2. Pero en el número 2, ni God of War, ni Forza Horizon 4, ni Octopass Traveller. Yo qué sé. ¡El Returo de Obradín! ¡El Returo de Obradín! ¡Pero es que, pero es que... ¡Pero está el chuche! ¡Las chuches! ¡Mami! ¡Quitame 5 duros para las chuches! ¡Dame un eurillo que quiero chuches! ¡Mami! ¡Mami! Y durante todo este tiempo que nos hayamos estado olvidando del chuchel... ¡Las chuches! ¡Mamá, dame chuches! ¡Primito, comparte tus chuches conmigo! ¡Las chuches! ¡Chuches! En el puesto número 3, sabido por todos, todos lo conocíamos y todos decíamos... ¡Coño, estamos hablando del mejor diseño visual! ¡Tiene que entrar el chuches! ¡El chuches! ¡Cantao estaba! ¡Cantao estaba! Ya nos dejamos del Returo de Obradín porque, en fin... ¡El chuches! Bueno, no importa. Las chuches para todos. ¿Alguien sabía que existía ese videojuego? Bien, proseguimos el... ¡Joder! Es que... Señores... Señores... Mejor diseño de audio. En el puesto número 3... Está una producción... De más de 100 millones de dólares. No está un Call of Duty, que siempre han estado a muy buen nivel en ese sentido. No está un Battlefield 5, que siempre están a muy buen nivel. ¡Pone en el puesto número 2 el Returo de Obradín! Que no tiene apenas... Que no tiene apenas efectos de sonido. O sea, hay algo ambiental. ¡Uh! ¡Misterio! ¡Uh! ¡Investigador! El Returo de Obradín. Un videojuego indie que tiene unas pintas... Pero bueno... Lo va a poner de verdad... Por encima de un videojuego que tiene 100 millones de dólares en producción. Que se han gastado un pastizal en audio. Lo va a poner por encima. Y en el puesto número 1 el Tetris Effect. Porque es que... Oye... Oye... Para jugar al Tetris... ¡Uff! ¡Era indispensable el audio! No importa. ¡No importa! Proseguimos, proseguimos. Y todavía no hemos llegado al top 10, ¿eh? Proseguimos. Bueno, evidentemente la mejor narrativa... Pues de Banner Saga 3. Después Red Dead Redemption 2. Pero es que el Red Dead Redemption 2 no le puede llegar a la altura del zapato... ¡Al Returo de Obradín! Vamos a ver. Best Studio. Sony Japan Studio. Evidentemente a Santa Mónica no le dan ni una mierda. Rockstar. Bueno, a Nintendo que la jodan. A Nintendo que la jodan. O a Bandai Namco. En el puesto número 1 Epic Games. Bueno, en fin. Aquí se masca la tragedia. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Mejor hardware. En el puesto número 3 Nintendo Labo. En el puesto número 2 Xbox Adaptive Control. Que es un hardware del año pasado. Así que ya no sé yo si es una globalidad de los hardware. Es que son hardware aparecido este año. No lo sé. Porque es que en el puesto número 1 han puesto las PlayStation VR. Pero si eso es un producto del año 2016. Entonces ¿qué me estáis hablando? De todos los productos que han aparecido en esta generación. Esos 3 están por encima de Xbox One. De Nintendo Switch. Y de PlayStation 4. Es que me ha salido hasta un rescoldillo. Me ha salido hasta un borrico. Un eructo. Porque es que se me venía. Se me venía. Y lo iba a tirar. Al final no. Pero. De verdad. Bueno. En fin. No importa. No importa. Atención señores. Que vamos ya a los mejores juegos. Vamos ya. Como todos bien sabéis. Top 10. A ver qué opináis de este top 10. De la revista más prestigiosa de videojuegos en Europa. Bien. Los piperos comandan en venta. Y vamos a ver que los hipsters ya se están pasando mucho de la raya. En el puesto número 10. De Banner Saga 3. ¿Os lo esperabais? Luego. Luego. Daré un breve repaso a los videojuegos que no están en la lista. En el puesto número 9. Pillars of Eternity 2. Bueno. Es un gran videojuego. Un enorme videojuego. Bueno. Podemos discutirlo. En el puesto número 8. El Smash Bros. Ultimate. ¿Smash Bros. Ultimate en el 8? Tan solo. ¿Cuál estarán los 7 por encima? En el puesto número 7. Monster Hunter World. Bueno. Bueno. Podríamos discutirlo. Bueno. Vale. Bueno. En el puesto número 6. Hollow Knight. Por favor. Apagar las luces que nos vamos. Y muchos de vosotros te van diciendo. ¡Saselero mierda! El Hollow Knight está muy bien. Si es que es del 2017. Si es que es del 2017. En tu boca se me mete. Es del 2017. En tu boca se me mete. El Hollow Knight. ¿Por qué está en un top 10 del 2018? No importa. En el puesto número 5. El Astrobot. En el puesto número 5. El Astrobot. Ok. ¿Puedes ser más hipster? Claro que pueden ser más hipster. En el puesto número 4. El Hinto de Bridge. Amos. En el puesto número 4. Hinto de Bridge. Yo siempre critico que se pongan esta clase de videojuegos en las listas de top 10. Porque es que son muy intibistas. Son muy personales. Son muy tales. Bueno. Hinto de Bridge en el puesto número 4. En el puesto número 3. Retour of the Obradin. Sí. Retour of the Obradin. ¿Dónde estará el chuche? Retour of the Obradin. En el puesto número 3. Retour of the Obradin. Bien. En el puesto número 2. Tetris Effect. Bien. Tetris Effect. Tetris Effect. Repasamos los últimos puestos. Hollow Knight del 2017. Astrobot. Into the Bridge. Retour of the Obradin. Tetris Effect. Bien. Y en el puesto número 1. Red Dead Redemption 2. Esta lista es una puta mierda. Esta lista es una puta mierda. Lo único que tiene algo de sentido en el puesto número 1. Que esté el Red Dead Redemption 2. Pero de verdad. El resto. El resto de todos los premios. Es un sinsentido. Esta es la revista más prestigiosa. Con diferencia. De Europa. De Reino Unido. Los hipsters nos han invadido. A los videojugadores de toda la vida. Nos han invadido. Socorro. Danger. Danger. Señores. Videojuegos que no han estado en la lista. Octopath Traveler. Super Mario Party. Mario Tennis. Pokémon Let's Go. Vale. God of War. El God of War no está en el top 10. Está por delante el de Van El Saga. Está por delante el Tetris Effect. Está por delante el Astrobot. Está por delante cualquiera. Retour of the Obradin. Y seguro que dirían. Y si estuviese el chuche. También estaría por encima del God of War. Y dices. Pero bueno. Dices. Bueno. No está ni el Detroit. Ni el Spiderman. Ni el God of War. En el top 10. Pero estáis diciendo en serio. O sea. O estáis pasando mucho de hipsters. O sea. De verdad. Va a haber una Civil War. Entre los piperos y los hipsters. Que no vamos a sobrevivir nadie. No está el Forza Horizon 4. También os habéis dado cuenta. ¿Verdad? No hay nada tampoco de Xbox. No hay ningún exclusivo. De lo que es la Playstation 4. Ni hay ningún exclusivo. De lo que es la Xbox One. No. Han dicho. ¿Qué cojones? Está muy por encima. Todo lo que ha aparecido en la Playstation VR. Pero de verdad. De verdad. ¿A quién coño pretendáis engañar con la Playstation VR? ¿A esta altura? ¿Pretendáis engañar a alguien? No está el Ni No Kuni 2. No está el Dragon Quest XI. Yo sé. El Xenoblade Torna. Bueno. El Starlink. Pero es que tampoco está el Dragon Ball FighterZ. No está Shadow of the Tomb Raider. Que podríamos. Valkyria Chronicles 4. Podríamos debatir acerca de ello. Pero es que faltan tantos y tantos juegos en esta lista. ¿Qué falta de un Forza Horizon 4? ¿Un God of War? ¿O un Octopath Traveler? Es que ya esta lista para mí es una mierda. Pero bueno. En fin. Señores. Los hipsters nos han cautivado. Estamos en cautiverio. No cautivado de qué. No, no, no. De cautiverio. Que nos han apresado. En fin. Señores. Vosotros que lo paséis muy, muy bien. Que no caigáis en las garras del hipsterismo. Que es como otra tribu urbana más. Estuvieron los punks. Estuvieron los góticos. Y ahora han llegado los hipsters. Por ahí vuestros buenos tirantes. Vuestras buenas pajaritas. Vuestras buenas gafas de pasta. Vuestro bueno barbón. Vuestro bien sombrerito. Así todo. Todo muy bien. Todo muy bien ajustadito. Como si fueseis metros sexuales. Pero todo al centímetro. Al milímetro. Pero con esa ropa. Con esa ropa. Y ya sois el perfecto hipster. Y vosotros vais con vuestra pipa. Y con vuestra taza de café. O de té. Y ya vosotros. Pues vais dando lecciones. De lo que sea en esta vida. Porque sois hipsters. Ya tenéis la apariencia. De que sabéis más que nadie. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Esta noche. Directo en Twitch. Ya lo sabéis. Comprad en Instant Gaming. Muy buenos precios. En formato digital. Los mejores precios. En formato digital. Pincháis en el enlace que hay. Y en la descripción del vídeo. Por favor. Y también. Pues lo que son. El merchandising. Camisetas. Y todas estas cosas. Sumamente preciosas. Vosotros lo paséis. Muy muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.